Le metí tres cachetadas y no sé cuántos puñetes que lo tumbé al suelo. Él gritaba mucho como pidiendo ayuda. Marco Antonio me mordió el dedo de la mano, fue por defenderse de que le pegábamos duro. Luego cogí una bolsa y le cubrí la cabeza hasta asfixiarlo. Los psicópatas no pueden decirle no. Él va a tratar de seducir y sopesar y se arrastra como un reptil hasta conseguir lo que quiere. Pero cuando ve que no lo consigue, pues él reacciona violentamente. Hace tres meses y medio, un horrendo crimen remeció a la farándula y al Perú entero. Marco Antonio Gallego González, el estilista más reconocido y querido del medio, fue asesinado brutalmente en su propia casa de San Isidro. El culpable, Jorge Glenny Ponce, un aprendiz de modelo y expareja de la víctima. Que le caiga todo el peso de la ley a estas personas que le arrancaron la vida a mi hermano, no una pena de 20 años, sino que le caiga todo el peso de la ley en la cadena perpetua. Lo conocíamos más de cuatro años, imagínate. Yo tenía un concepto tremendo al chico, entonces, bueno, o sea, bacán, era amigo de nosotros. Yo le quisiera ver la cara y decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste? ¿Qué se te metió en la cabeza? ¿Qué mierda se te cruzó? O sea, es la impotencia de no poder decírselo y querer decírselo. ¿Pero qué ha sido de este caso? ¿A dónde irán a parar Glenny y sus dos cómplices? Hace solo unas horas, la policía llevó de nuevo a estos tres personajes a la residencia de Choquehuanca 193 de San Isidro. Allí, donde ocurrió el asesinato en la fatídica noche del 9 de julio pasado. Allí, donde el estilista, sin saberlo, compartió con Coco Glenny sus últimos minutos. Los jueces se van a aclarar más, ¿no? Porque el juicio va a continuar todavía. No tengo rencor, ¿no? Que le caiga toda la justicia divina, ¿no? A estos individuos que le quitaron la vida a mi hermano. Una cara de ángel con un alma de demonio. La diligencia del 46 Juzgado Penal de Lima busca corroborar las confusas declaraciones de los tres implicados. El confeso asesino de Marco Antonio asegura hoy que hizo lo que hizo luego de enterarse que éste le habría contagiado el virus del VIH. De comprobarse esta versión, se salvaría de la pena de cadena perpetua a la que apunta el delito de robo y asesinato. Él me respondió que no me iba a pagar y que yo me iba a morir. Y me gritaba que tenía sida. Él sabe cómo entró, a qué entró a la casa de mi hermano. Pero, ¿qué diferencia hay entre asesinar por venganza y hacerlo como parte de un robo? ¿Acaso existe un permiso especial para matar si alguien nos hace daño primero? Tal parece que la ley lo ve así. Y esta es precisamente la estrategia de Glenny. Aunque esta reconstrucción terminará despejando de una vez todas las dudas. Había sacado un medio de prensa, entonces, ¿qué dijo? Ah, me agarro por ese lado. Y eso lo que dijo Coco, es las palabras que le puso el abogado. Eso lo hubiera dicho desde el principio, no lo hubiera dicho después. Eso lo agarró porque ya lo había sacado como medio de prensa. Entonces, ¿tú estás convencido de que ese cambio de estrategia es por la defensa? No, es por la defensa, es por la defensa. Es porque le ponga menos tiempo de cárcel. Pero no hay que olvidarse que por estas calles del peligroso barrio del Palomar, Coco fue reconocido como delincuente ranqueado. Su pinta de modelo lo favorecía para hacer trabajos de seguimiento a empresarios que los malditos de Palomar asaltaban. Y donde de paso conoció el amor de Rocío Armestar Sarasu, una mujer ocho años mayor que él y madre del desaparecido delincuente Jorge Salas, alias Pucho, que también se preguntará, como todos, si al final era tan necesario asesinar al estilista, ya sea por robo o venganza. Lo veía no como un hombre, sino como un niño que había pasado cosas que tal vez mi hijo había pasado. Para mí que Coco inconscientemente o conscientemente los arrastró a ellos. Pero ellos eran dos muchachos conscientes de sus actos. Pero no sabían que iba a pasar eso. Es igual que yo te diría a ti, oye, mira, sabes que conozco a tal persona, voy a robarle. Vamos a robarle. ¿Qué te parece? Y en el fondo yo pienso, lo voy a matar porque odio a esa persona. Y tú vas con la intención de robar. ¿Creen que Miguel Ángel y Jordan sabían que iban a robar, obviamente, pero no tenían intención de asesinarlo? La reconstrucción de Kevin va a ser por lo menos un paso más para que ya esto se solucione y haya justicia y de alguna manera este chico ya esté en la cárcel y pague la culpa. Esto sería como por lo menos hacerlo descansar un poco más a Marco Antonio y hacer que nosotros aliviemos un poco la pena, a la familia que alivie un poco más la pena. Hoy es muy difícil imaginar lo que pasará por la cabeza del padrastro de Glenny. Decepción, impotencia y mucho dolor al ver como aquel hijo que adoptó y crió con tanto amor se convirtió sin pensarlo en el asesino más absurdo y repudiado del país. ¿Siente impotencia como padre, don Pedro? Totalmente, es como hubiera perdido a mi hijo, señor. ¿Cómo no voy a tener? ¿Cómo no voy a tener? Es como lo hubiera perdido ahora, a ver. Esa gente maldita que lo ha metido a mi hijo y esas cosas. Esa mujer, no sé. Hasta ahora la familia de Marco Antonio asegura no encontrar aún paz y por si fuera poco, las cifras del negocio que con tanto esfuerzo levantó el estilista no son ya nada rentables. Su muerte y la revelación que portaba el VIH han traído muchos problemas y han espantado a la fiel clientela. A ello se suma la exorbitante deudas que tenía el joven empresario antes de morir. Los clientes están acudiendo normal, porque Marco Antonio dejó un staff muy profesional. Los clientes nos están apoyando, pero sí bajó a raíz un poco.